La tesis de doctorado de la ministra, en la que nuevamente se vuelve a identificar pues este patrón de copias, de plagios, porque no se hace la correcta mención de los autores y se toman párrafos verdaderamente de pena ajena, pero no pasa nada en la Universidad de Estanahuac. No, no pasó nada cuando se robó Calderón la presidencia. Y lo que le quiero preguntar… O sea, sí, y no dijeron nada. Lo que le quiero preguntar es… Hubo un gran plagio porque se robaron la presidencia de México y no se quejó nadie, nada más nosotros. Claro. O sea, los periodistas no, ni los intelectuales tampoco, ni los del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Entonces, lo de la ministra Esquivel lo han inflado, o sea, casi está al nivel de lo de García Luna. Presidente, usted dijo que el plagio era corrupción y la corrupción es un delito grave, de acuerdo con lo que usted también solicitó. Le quiero preguntar, ¿nos puede platicar por qué se fue Eduardo Medina Mora de la Suprema Corte de Justicia? Solamente usted podría haber solicitado esta remoción por la Comisión de Delitos Graves. En el caso de la ministra, pues, se está cometiendo un delito grave, de acuerdo con lo que usted propuso al Congreso, al inicio de su administración, la corrupción. Pero es que no se puede juzgar. Si nos puede contar qué pasó con Eduardo Medina Mora. No, ahorita les cuento, ahorita les voy a contar. En el caso de la ministra Esquivel es un proceso legal, eso no nos corresponde a nosotros. Vamos a esperar lo que resuelva la UNAM, lo que resuelva el Ministerio Público. ¡Gracias!